Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Grupo Orleji confirma negociación para comprar equipo en España Luego de que se corriera el rumor de que Grupo Orleji está interesado en comprar a un club de la segunda división de España, el presidente del grupo dueño de Atlas y Santos Laguna en la Liga MX, Alejandro Irarragorri, aceptó que está muy cerca de concretar la transacción, aunque se reservó el nombre del club en cuestión. Rumores apuntan que, tras fracasar en su intento por comprar al Real Zaragoza, el nuevo objetivo de Grupo Orleji es el Sporting de Gijón, equipo que pelea el ascenso desde hace varias temporadas en España. Hemos hecho mucho esfuerzo y enfocados en las áreas de servicios compartidos y las áreas de estrategia y lo que hace el club en operación. Hoy nos sentimos lo suficientemente sólidos para seguir empujando lo que llevamos tiempo, sin tener prisa, pero si la mira muy clara con la expansión a otros países, comentó. No es un secreto que la Liga Española es un objetivo y hemos estado atrás y estamos cerca de poder incorporar un nuevo club, del que no puedo hablar mucho, pero si que la mira está ahí, complementó en entrevista con TUDN. Grupo Orleji rumpió en el fútbol mexicano desde el 2013, cuando Irarragorri compró las acciones de Santos Laguna, equipo donde ya operaba como directivo. Preocupa a Santos Laguna tras sufrir derrota en duelo de preparación frente a Chivas. Los guerreros del Santos Laguna sufrieron anoche su primera derrota en la pretemporada rumbo a la apertura 2022, al caer 3 a 1 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, en partido celebrado en el Río Tinto Estadio de Salt Lake City, en los Estados Unidos. Santos inició el partido con su base de titulares, aunque resaltaron las ausencias del arquero Carlos Acevedo, así como el defensa Félix Torres y el mediocampista Fernando Gorriarán. Javier Correa y Juan Bruneta viajan juntos rumbo a la pretemporada con Santos. Javier Correa y Juan Bruneta están a nada de incorporarse al resto del plantel de Santos Laguna para trabajar en la pretemporada de cara al inicio del torneo Apertura 2022 este 1 de julio. Por medio de redes sociales, un usuario compartió una foto en la que posa junto a los dos refuerzos argentinos, detallando que ambos esperaban un vuelo en la ciudad de Monterrey para incorporarse con los guerreros, quienes se encuentran en Estados Unidos, y anoche enfrentaron el segundo partido de preparación contra Chivas, el cual no fue un resultado favorable para los albiverdes. Cabe señalar que Javier Correa vivirá su segunda etapa con Santos tras su primer arribo a la laguna en el clausura 2019. El presidente de Santos, Dante Elizalde, adelantó durante un foro realizado por el club que Juan Bruneta estaba a nada de hacerse oficial su fichaje.